Y la verdad que para nosotros como provincia es una gran oportunidad y más que no es una empresa pequeña, es una multinacional como vos remarcabas y que haya mirado a Misiones como una provincia de oportunidad, que estén aquí. Todo este proceso que te contaba recién el ingeniero Matos, genera ansiedad, sabemos que es un proceso que no es muy largo porque es medio año prácticamente. Es muy intensa la capacitación. Es intensa la capacitación. Tres meses el que tiene inglés, poco de inglés. Y especialmente actitud para las relaciones interpersonales, la cabeza... Sí, ahí diríamos que atraviesa muchísimo las habilidades emocionales y la gestión de las emociones. Todas estas habilidades blandas que siempre hablamos y que no son evaluadas. ¿Cómo ha cambiado? Porque la persona vinculada al área de informática... Sí, era rígida. Rígida. Es más, hasta era un plus que no hablaba mucho con la gente, que se dedicaba... Sí, vos decías, sos informático, sos NART. Claro. Es así. Hoy, primero miden esto de poder escuchar al otro, de comunicarse con el otro, de poder comunicarse también un poco en inglés y a partir de ahí el conocimiento técnico. Sí, y solucionar problemas con innovación y creatividad, que no es solamente código, que tiene que ver muchísimo... No gusta decirlo, pero el coaching, cómo se va a manejar con su cliente, cómo se va a vincular con los demás. No es solamente vincularse con lo que está desarrollando. Para eso, para Lagash, ese punto es clave. No te olvides que el programa de Lagash University nace de la inspiración de Silicon Valley, de Singularity, que son programas que son muchos más disruptivos, innovadores. Entonces, tiene mucho que ver con eso. Por eso también, por ahí dicen, no, no empieza en marzo. ¿Por qué tiene que empezar en marzo? O sea, tiene que... ¿Por qué? Exactamente. O sea, cuando hablamos de disrupción, hablamos de disrupción en el contenido, pero no en el formato. Y es como que somos contradictorios. Entonces, hacer bien las cosas... Necesitan un ingeniero informático o alguien en conocimiento en informática que no hace falta que sea entrenado o preparado de marzo a noviembre, digamos, puede comenzar en agosto. Aparte, bueno, en el equipo donde está... Que tenga conocimiento, no que tenga calendario. Totalmente. Y en el equipo donde está el ingeniero Matos, tenemos a la par una joven que es profesora en psicología y en habilidades emocionales. O sea, fíjate esto, ¿cuándo vos ibas a ver un ingeniero en informática? O sea, tan duro con una psicóloga. O sea, es un equipo interdisciplinario y es hoy lo que necesitan las empresas. Lagash, decimos, nosotros estamos muy contentos, estamos puestos toda nuestra energía en que esto comenzó ya. No es que comience, comenzó porque la inscripción está abierta. Ahora vienen los procesos de selección. Que yo te diría más que selección son procesos de entrevistas, de entrevistas grupales, individuales, con todo un equipo que por esta ser la primera edición, viene todo el equipo de Lagash. Pero la idea es que quede personal y formado para esto, porque a la par de Lagash se van a ir formando personas misioneras para la segunda edición, como decía recién el ingeniero Matos, podés hacerla nosotros. Es el puntapié inicial para empezar a dimensionar y a tomar en consideración, con mayor, diría, tranquilidad y reflexión, la enorme oportunidad que tiene Misiones de que nuestros jóvenes, que no sé cómo está hoy, pero era la segunda provincia que más crecía demográficamente en la Argentina. Es decir, que cada año tenemos más jóvenes que están buscando trabajo. Acá aparece una oportunidad sin límites, sin techo. Totalmente. Tanto y en cuanto pongan la cabeza en la computadora y se pongan a estudiar, a trabajar incluso para el exterior sin tener que irse de la provincia. Tal cual, y que no es solamente la convocatoria para posadas, es para el interior de Misiones. Porque el tema de alojamiento va a estar regulado por la colaboración del Estado Provincial, que va a colaborar para que esos chicos puedan quedarse a dormir, porque es imposible estar todo el día full y después regresar a sus pueblos. Así que acá la oportunidad está abierta a todos. Pero además, mucho de esto, esta primera etapa, se hace todo online. Desde sus casas, así está en Andresito, así está en Iguazú, así está en Camina América. En estos tres meses o dos meses que te hablaba puntualmente el ingeniero Matos es presencial. Van a tener que estar por la tarde y por la mañana y se dividen en dos etapas los grupos como para tratar de que sean personalizados. Pero va a haber toda una contención desde el equipo de desarrollo emocional, que es trabajadora social, psicólogo, psicopedagogo, más allá de los técnicos, digamos de la parte más dura, que van a hacer que estos chicos puedan luego vincularse. La idea es que trabajen desde acá, pero quien tenga la oportunidad de poder, como este misionero que mencionabas vos, que hoy es accionista de Lagas, en México. El Frente de Lagas es el México, desde acá de Posadas. Y no pierde la identidad. Vos sabés que nos contaba un detalle, Federico, uno de quien vino aquí a la provincia, que él tuvo un bebé y vino a tenerlo en Posadas. Estuvo acá en los estudios de misión, nadie ha compartido unos mates con él. Él va a ser parte también de esta capacitación, porque también hay mucho de motivación. Comenzamos el otro día también con Lanchix. Todo está vinculado. Nosotros buscábamos una oferta universitaria para la escuela de robótica, que no sea la oferta universitaria convencional. Si estamos hablando de un proceso de educación disruptiva, tenemos que seguir en este último peldaño, y en la vinculación con el mundo del trabajo, con algo que tenga la misma lógica. Sin duda. Te quiero preguntar ahora sobre la ley de servicios basados en el conocimiento, que entró al Congreso de la Nación. Sí, entró en la Comisión de Comunicación Informática, y se hizo la presentación de la ley. ¿Cuáles son los dos o tres temas claves respecto a la ley vigente, que creo que vence a fin de año? Sí, estuvieron presentes las CESIC, con quien también la escuela, quien está, paréntesis. A ver, Lagash es la primera empresa, después de Lagash vienen otras empresas, porque ¿de qué nos sirve un delivery si no tenemos más empresas de software? Y en eso juega un papel muy fuerte la CESIC, con quien la escuela de robótica tiene un convenio hace más de un año. Creo que, no, más de dos años, los firmé yo antes de salir. La Cámara Argentina de Servicios Informáticos. Sí, yo, perdón, de las siglas... La Cámara es que nuclea todas las empresas vinculadas al software. Las grandes, las pequeñas, todas. Todas están ahí, y no solo de Argentina. Esa, viene también a Misiones, el CESIC. Ya tenemos un convenio, estuvo en su momento Carmona, que es el presidente actual, estuvo visitándonos, estuvo en la escuela de robótica, y tenemos un convenio en conjunto con la gente que está trabajando también muy fuertemente... El clúster. El clúster. Estuvieron todos acá en Mision Online, por eso tengo el buen conocimiento. Hay una triangulación, a ver, nosotros venimos preparando el terreno desde hace rato, esto es lo que se ve tangible ahora, pero todo el terreno se vino trabajando. Es muy difícil de explicar porque no es algo que se ve... Sí, sí, lo mismo que la ley de servicios, ¿no? Es una ley superadora, la verdad que la presentación fue muy buena, hubo una interacción muy importante por parte de los interesados, uno de los puntos que más, digamos, se trabajó fue la parte fiscal, sabemos que hoy los servicios de conocimiento, bueno, tienen algunos... O sea, al ser algo tan nuevo, no está tan regulado, y hay que ir modificándolo, si bien la ley anterior era muy buena, esta es superadora, ese es el comentario y la recepción que tuvo por parte de los emprendedores que participaron en la presentación de la ley. Va a tener algunos puntos que por ahí son detalles, pero digamos que en general beneficia a los emprendedores y beneficia a todo aquel que quiere comenzar a trabajar en este tipo de emprendimientos, tanto en la parte fiscal como en lo que es exportar servicios al conocimiento afuera, ¿no? Hoy no te olvides que toda la economía no está bien y que la industria del software es una de las industrias que crece en un momento de crisis. No solo crece, sino que exporta. Exporta. E ingresa divisas extranjeras a la economía. Y la cantidad de dinero que aporta a la economía. Sí, sí, sí. Entonces está en pleno proceso de expansión. ¿Y grado de consenso empieza a tener la ley? Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. La verdad que fue la presentación y no hubo prácticamente un debate intenso, igual continúa la semana que viene, por estos puntos que te decía, ya cuando esté un poquito... Fue la presentación, pero la aceptación fue muy bueno. Pero básicamente diríamos, la idea es desde el Estado darle un impulso a esta actividad. Totalmente. Y también, bueno, empezar a trabajar en las provincias. Porque esto que nos pasa ahora a Misiones, nosotros tenemos que comenzar a tener reglamentación también para poder recibir más empresas. Porque no es lo mismo la industria... La industria que nosotros estamos acostumbrados... Metalúrgica, la pesada, la... Exacto. No tiene la misma regulación que la del conocimiento. Exactamente. Entonces va a haber que trabajar por otro lado todo este tema con las características específicas del sistema que requiere. Y además con posibilidad de tener trabajadores, en este caso, que estén aquí en Misiones, pero hay gente que puede estar en Paraguay, hay gente que puede estar en Brasil, hay gente que puede estar en Corrientes, porque no tiene límite, aunque una empresa está erradicada en un lugar determinado. Aunque no te parezca esto de la llegada de la Gaya acá, al menos los colegas diputados, ¿cómo formó esa Corrientes? ¿Cómo hicieron? O sea, cuentan los chicos que en la inscripción hay chicos de otras provincias. Se dará prioridad a los misioneros. Nosotros queremos, y el proyecto es a 10 años, que Misiones sea una provincia de servicio, que parte de la economía de Misiones sea de servicios al conocimiento. Y para eso hay que comenzar a trabajar como lo estamos haciendo.